ah ¿cómo te sentís tú? chévere te pensé muy bueno yo sé ven para acá vamos a ver bueno, son aquellos que siempre están pendientes de si te ves el color aquí en el próximo programa recuerda si tú estás a través del canal 20 a través del canal 20D con el canal local sobre todos los campos voy a decir me mando un abrazo desde las alturas acá donde vamos a estar en el lugar porque estamos diciendo que es una actividad 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 así es que está ya está te sentís ¿ok? ¿me viendas? tú ¿me viendas? ¿no? ¿me viendas? ¡Uhh ¡YES! web